Comenzamos nuestra edición con información desde Milford, pues esa municipalidad sigue dándole la guerra a la inmigración ilegal. Los concejales de esa municipalidad aprobaron anoche unirse al programa de acuerdo mutuo entre ICE, entre gobierno y empleador, conocido por las siglas IMEG. Con el acuerdo, las compañías son parte del programa E-Verify, bajo el cual los empleadores utilizan una base de datos federal para revisarse el solicitante a un trabajo, tiene los permisos necesarios para laborar en el país. También se someten a una auditoría de sus documentos y a cambio los empleadores reciben certificados de IMEG y el acuerdo de que ICE no realizará auditoría en sus empresas en los próximos dos años. Milford es la primera comunidad del estado en unirse a este plan. Dicha comunidad ha estado abogando por leyes más estrictas de inmigración tras casos en donde residentes han muerto por acciones de inmigrantes indocumentados.